Inca TV, la señal que depende del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, presentó su programación para el año 2012. Estamos muy orgullosos de Inca TV, particularmente yo estoy muy orgullosa del equipo de trabajo también, han conformado un equipo de trabajo espléndido que además lo hace con un entusiasmo, con una pasión por el cine que se transmite, se transmite a través de la pantalla. Es una nueva llegada del público al cine nacional y esto es realmente un hallazgo. Nosotros suponíamos que esto iba a funcionar muy bien, pero estamos también sorprendidos de lo que el cine nacional significa para el público, cómo el público argentino está descubriendo el cine nacional a través de Inca TV. Es un canal claramente de fomento al cine argentino, pero en el transcurso de su realización, en este corto tiempo de cuatro meses, nos dimos cuenta que también, y Liliana lo tenía clarísimo, ya que está fomentando Ventanas Sur desde hace mucho tiempo, teníamos que cargarnos con el cine latinoamericano que no llega, digo, tiene una franja fuerte de cine latinoamericano y una cantidad de cine del resto del mundo que pueda dialogar con las cinematografías nuestras, que no haga colapsar la propuesta que tenemos de cine. La política, obviamente, del canal es, no está curado como un festival, la política es, nosotros vamos a pasar todo el cine argentino que existe, porque es el cine argentino, es un canal público de cine, por lo cual va a ser la gente la que decida si quiere o no ver una película, no nosotros. Hemos tenido una muy buena repercusión, estamos ya en todo el territorio nacional a través de los decodificadores de TDA y de los cableoperadores, que la han subido todos, la señal de los cables, Telered, Telecentro, Supercanal, Cablevisión, DirecTV, o sea que llegamos hoy a todo el territorio nacional, estamos felices con esto, con una excelente devolución por parte del público y también porque sentimos que el público está viendo cine nacional, los realizadores también están muy contentos porque sus películas están llegando al público argentino, se está descubriendo el cine argentino y también tenemos los ciclos de cine latinoamericano y de cine europeo que están transcurriendo con mucho éxito. Cablevisión lo incorporó, lo incorporó en digital, en Cablevisión digital, pero ya lo está subiendo en algunos lugares del país a la versión analógica también. Todas estas películas muchas veces hay que rastrearlas, hay que buscarlas porque no se sabe dónde están las copias, quién tiene los derechos, es un trabajo intenso y cada película es una historia, pero finalmente logramos que llegue al público. Está en un crecimiento muy fuerte la televisión digital abierta, la televisión digital abierta es un paquete de señales públicas y gratuitas que el Estado ofrece a través de un decoder. Es extraordinario poder recibir 30 señales en las que se encuentran, obviamente Inga TV, Paca Paca, Encuentro, el canal de deportes, Tecnópolis, etc. Comprando por una sola vez un decoder que es muy accesible y a partir de eso uno puede accederlo. Desde ese lugar estamos llegando a parte del territorio nacional y aquel en donde todavía no están instaladas las antenas para poder recibirlo por el aire, estamos llegando por cable y por satélite a través de DirecTV, por lo cual sí estamos cubriendo el territorio. Lo que ha puesto en evidencia el canal para nosotros, a mí como directorio y además como cinéfilo y el cine argentino, es romper ese paradigma que había quedado instalado, mal instalado, de que la gente no quiere ver cine argentino. Eso es mentira, la gente no podía ver cine argentino, porque ya no había salas en gran parte del argentino, no hay salas de cine, por lo cual la única manera de acceder a poder ver una película era o abonando a un sistema pago o en un videoclub, han ido cerrando, el cine argentino siempre ha sido como postergado, por lo cual la felicidad que nos da a nosotros es haber desarmado ese paradigma. La gente quiere ver a Argentina, le interesa ver cine argentino y mucho más si este cine argentino está presentado. Nosotros estamos haciendo un trabajo de remasterización de las películas, por lo cual las películas están presentadas en una calidad de imagen y sonido como no se habían visto antes.